Una alabanza que cambia el veredicto Yo quiero, yo quiero por favor que escuche esto Una alabanza que cambia el veredicto Una profecía que cambia el veredicto Hermano Dios en esta tarde nos va a dar a través de su palabra Una, un rema, una revelación de que solo porque estás pasando por momentos difíciles No quiere decir que el enemigo va a salir con la suya Sino que Dios te ha armado con el poder de cambiar el veredicto espiritual Para que todo lo que el enemigo hizo para mal Dios lo voltee para bien Yo quiero preguntar estará aquí el remanente esta mañana Ay ok ya apareció yo quiero que usted entienda amados hermanos Que Dios tiene la última palabra y que Él se va a mover En medio de su pueblo para cambiar los veredictos espirituales Que fueron establecidos en contra de usted, en contra de su familia Padre gracias te damos por tu palabra, te damos a ti gloria, honra y alabanza Por todo lo que haces pero también por todo lo que estás a punto de hacer En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Tome su lugar y dele al Señor gloria en esta hora Dígale a su vecino una alabanza que cambia el veredicto Un veredicto es un juicio que ha sido establecido En la vida de una persona hermano a través de una corte En la corte se estableció que esta persona, que tal persona Quizás fue culpable y esta persona fue sentenciada Hicieron un veredicto sobre esta persona, caso cerrado así será En el reino de las tinieblas existen hermano operaciones espirituales Que tratan de mantener hermano los veredictos hermano cerrados En contra de las familias, en contra de los ministros, en contra de las personas Y estos veredictos han sido declarados en el mundo espiritual Que tu vida no va a tener sentido, que tu fin resultado será terrible Que vas a perder, que nunca te vas a levantar Que serás como el abuelo y la abuela Que nunca vas a poder quizás tener un buen matrimonio Un buen hogar, veredictos espirituales que el enemigo Trata de establecer en la vida de las personas La Biblia me dice que Satanás, que el Señor lo reprenda Anda como león rugiente buscando a quien devorar Y una de sus características hermano Es de que está, la Biblia dice También en el cielo, escuche bien Tratando de acusar a los santos Entonces él, su trabajo y su labor Es tratar de hacer acusaciones en la corte celestial Para que los veredictos espirituales hermano Vengan a hacerse juicio sobre la humanidad Dice Apocalipsis capítulo 12 verso 10 Amados hermanos que allí hermano Está el acusador, el acusador de los santos Delante de Dios de día y de noche Tratando de decirle a Dios es que él ya no tiene la oportunidad Es que mira los errores que se cometieron Es que mira su pasado Es que mira lo que ahorita está haciendo él o ella Siempre está acusando, siempre está acusando Porque en el mundo espiritual hay veredictos hermano Que se establecen de parte del enemigo Por ejemplo la mujer que perdió a su esposo Hubo un veredicto en el mundo espiritual Donde después tuvieron que llegar los acreedores A tomar a sus hijos Era un acto legal Permitido Sin embargo por el profeta Ese veredicto fue transformado En una bendición y una gloria Entonces diga conmigo Dios me ha dado el poder Por su palabra Y por la alabanza De cambiar los veredictos espirituales Que se quisieron establecer en mi vida Yo no sé si alguien se goza en esta hora Entonces usted tiene que saber y entender iglesia Que esta ciudad Me llama la atención Que el Señor llora por esta ciudad Llora porque el veredicto Fue establecido sobre la ciudad El veredicto fue Que iba a ser la ciudad atacada Que iba a ser golpeada Que iba a ser situada Que no iban a poder prosperar Ese era el veredicto Y luego la Biblia nos habla Que el Señor llegó a tiempo Para salvar a la ciudad Pero la ciudad no le recibió ¿Por qué? Porque no supo el tiempo De la visitación de Dios Visitando la ciudad Y yo quiero decirte en esta hora Que Dios está visitando a su iglesia Porque hay veredictos espirituales Que el enemigo quiere cumplir En la vida de tu familia En tu vida Pero Dios dice Antes de que se cumpla Voy a entrar Y voy a romper Todo veredicto espiritual Que quiera venir en contra de ti ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó A ser condenados Pero a ser salvados Por su gracia Y darnos hermano Abundancia de gozo Empezamos a mirar hermano Que Él lloró ¿Por qué? Porque no entendieron El tiempo de su visitación Dígale a su vecino El Señor está visitando La iglesia Dígale El Señor está visitando La iglesia Pero tenemos que saber Y conocer el tiempo De su visitación No podemos vivir Como vivimos El servicio pasado Este es un nuevo día Esta es una nueva temporada Dios lo que hizo ayer Gloria a Dios por ello Pero hoy dice Que Él hará cosas mayores Hermano Porque Él es un Dios Que se excede al mismo Lo miras primero en el monte Con una llama de zarza Después lo miras en el monte Con todo el monte ardiendo Alabia el Señor Porque tú no puedes tener Hermano Una vida basada En sólo una experiencia Y aquí ellos empezaron A perder Amados hermanos Y lloró ¿Por qué lloró? Porque ellos hermano Podían haber evitado El juicio de la ciudad Podían haber evitado Amados hermanos El sufrimiento Podían haber evitado Hermano El ataque Podrían haber evitado Las consecuencias ¿Cuándo? Cuando ellos Pudieran haber detectado Y conocido El tiempo De la visitación De Dios Que venía a ellos Y yo quiero decirte Pueblo Hermano Dios está visitando A su iglesia amada Dios está Transicionando A su iglesia De una temporada A otra En esta hora No sé si te das cuenta Pero estamos viviendo Una transición De temporadas Donde Dios Está transicionando A su iglesia A mayores glorias A mayores bendiciones A mayores visitaciones Pero ellos No entendieron Esto ¿Por qué? Porque ellos Esperaban al rey Y pensaron Que el rey Iba a nacer En un palacio Pero nació En un pesebre Ellos pensaban Que el rey Iba a llegar En una avioneta Pero llegó En un burro Y en veces Hermano Tú no puedes esperar Que Dios Llegue a tu manera Cuando Dios Viene a visitarte Te va a hablar Por el burro Te va a hablar Por el caballo O te va a hablar Hermano Por el niño De dos años Que no sabe Todavía que decir Pero Dios dice Pon atención Porque cuando viene El tiempo De la visitación Hay veredictos Que se van a romper Hay juicios Que se van a cancelar Y te voy a trasladar A un nuevo tiempo Dice el Señor Diga conmigo El tiempo De lo nuevo Ha llegado No, no, no Eso estaba aguado Diga El tiempo De lo nuevo Ha llegado No puedo Darme el lujo De no Poner atención A lo que Dios Está haciendo En este tiempo Para mi vida El ataque Revela Que viene Una bendición Lo voy a repetir Otra vez El ataque Revela Que viene Una bendición Lo que funcionó Ayer No va a funcionar Ahora Hay transiciones Que Dios Está haciendo En este tiempo Para su iglesia Y anoche El Señor Me hablaba Y fue eso Solamente Fue algo Que cayó En mi espíritu Y oí Y oí esa palabra Una alabanza Que cambia Los veredictos Dije Señor Del cielo Y me llevó El Señor A Isaías 54 Yo quiero Que vaya Conmigo Allí Por favor Vamos A ir Viendo Esta palabra En esta Maravillosa Tarde Isaías 54 Verso 1 Cuando usted lo tenga Dígame Conmigo Dice De la siguiente Manera Grita Con júbilo O estéril Aleluya Aquí en este Verso Estas palabras Solo las que Vimos ahorita Es una Contradicción Como Dios Le vas a pedir A una que está Estéril Que grite Con júbilo Es como decirle A uno Que no tiene Una mano Levante la mano No se puede Pero el Señor No ve Como el hombre El Señor Opera En la dimensión De la fe Y llama Las cosas Que no son Como si ya Fueran Oh my God Dios empodera La iglesia Que no se siente Que puede Y le dice Tú puedes Más de lo que Tú piensas Y le dice Grita Con júbilo O estéril ¿Dónde está El remanente? Y después dice La que no daba A luz Padre Santo Ya le está diciendo Ya le está diciendo Solo porque No has dado a luz No quiere decir Que ya no eres Estéril Dice La que no Daba A luz Otra versión Dice La que no Ha dado A luz Yo quiero Que usted Siga leyendo Dice después Prorrumpe En gritos De júbilo Hay insistencia De parte De Dios Y le dice Prorrumpe En gritos De júbilo Y clama En alta voz La que no Ha estado De parto Porque son Más los hijos De la desolada Que los hijos De la casada Dice el Señor Después dice Ensancha Oh que palabra Tan poderosa Día conmigo Ensancha Hágalo Hágalo Más fuerte Hasta que el diablo Se enoje Diga Ensancha Mire eso Ensancha Lugar de tu tienda Extiende las cortinas De tus moradas No te escatimes Alarga tus cuerdas Y refuerza Tus estacas Jesus Christ Mire esto Y el Señor Dice Grita Primero Número uno Grita Con júbilo O sea Voy a hacer Algo contigo Tus temporadas Van a cambiar Viene una bendición Pero primero Dice el Señor Necesito Que salga Algo de ti Y es una Alabanza Grita Con júbilo Porque la alabanza Lo que va a hacer Es activar El mundo espiritual A que todo Lo que el enemigo Quiso hacer En tu esterilidad Dios lo va a cancelar Y lo va a echar Fuera Y Dios Habrá alguien Aquí en esta hora Que está escuchando Esta palabra Y esto es poderoso Porque El Señor Dice Oiga esto Grita O estéril Grita O estéril No grites Tú que eres Fructífera Le dice Grita tú Estéril Escucha esto Grita con júbilo En otras palabras Tú has estado En el camino De la esterilidad Has estado En el camino Donde todo lo que haces No te funciona Trata de hacerlo Y no hay fruto Tratas de abrir Un negocio Y cierras Tratas de 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 agarrar Una promoción En tu trabajo Y no funciona Vas con el patrón Para que te dé Un aumento Y nada Tocas en la puerta Y no se te abre Pero el Señor Le dice No te pongas A llorar El Señor Dice Quiero que hagas Algo Te voy a dar La llave Que cambia Los veredictos Señor El veredicto Que fue establecido Sobre ti Fue No triunfarás No serás Fructífero No podrás avanzar En la vida Ese fue el veredicto Pero te voy a enseñar Una llave El Señor Le dice Y es Grita Con júbilo Mire hermano Mire Cuando yo vi esto Esto me impactó ¿Por qué? Porque Dios dice Si tú puedes Desatar de tu vida Aún en tu esterilidad Aún en tu sequedad Aún cuando nada funciona Si tú puedes Desatar de tu boca Un grito De alegría Y de júbilo Entonces Todo lo que viene De allí Vendrá de parte Del cielo Porque cuando Un hijo de Dios En la tierra Clama El cielo Responde Habrá alguien Que pueda gritar Con júbilo Esto es poderoso Iglesia Pero lo que más Me impactó Fue Que después Dice Si me ayudan Allí En el verso Dice Prorrumpe En gritos De júbilo Entonces Anoche Estaba estudiando Y le decía Señor Isaías 54 Verso 1 Le decía Señor Señor Pero El mandamiento Al principio Es grita Con júbilo Y después Que recalcas Que es estéril Vuelve otra vez A decir Pero ahora Dice Prorrumpe Acá dice Levanta Canción Pero me llamó La atención Esa palabra Prorrumpe Diga conmigo Prorrumpe Dígalo así Fuerte Hermano Prorrumpe Puedes decirlo rápido Prorrumpe Me llamó La atención Porque no es lo mismo Prorrumpe Que grita Y no es lo mismo Grita Que prorrumpe Cuando tú lees Isaías 54 Te darás cuenta Que la palabra Prorrumpe Es una palabra Profética Un acto Profético Jesus Al principio Le dice Grita Con júbilo Pero después Le dice Oh estéril Prorrumpe Esa palabra Es una palabra Hebrea Que se Que se dice Patash Diga conmigo Patash Se oye bonito ¿Verdad? Patash Yo conocí Un baterista Que 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 ese Baterista Yo le pedí Su correo Electrónico Una vez Guillermo ¿Te acuerdas? Y yo le decía A ver Dame tu correo Electrónico Y él decía Ok es Sonero tutupraz Arroba yahoo Yo le dije ¿Qué? ¿Verdad? Entonces fue Baterista Sonero tutupraz Decía Pero Pero esta Esta palabra Es poderosísima Patash Porque es una palabra Que afecta El mundo espiritual La palabra Patash Quiere decir En el hebreo Hacer un rompimiento De cambio De atmósfera Con un fuerte Sonido Jesús Escuche esto Hacer un rompimiento De cambio De atmósfera Haciendo Un fuerte Sonido Entonces Grita con júbilo Alabanza O estéril O estéril Sé que voy En el camino De la esterilidad Nada funciona Nada opera Pero después dice Cámbialo ¿Cómo? Con un patash El patash Cambia Las temporadas Y cambia Los veredictos Porque después Después de decir Patash Dice Da voces De júbilo La que nunca Estuvo de parto Algo está A punto De suceder Da voces De júbilo Porque más Son los hijos De la Más son los hijos De aquella Que sabe Un patash Que aquella Que no sabe Lo que es patash Ok Me voy a bajar Entonces Usted tiene que entender Que cuando estamos Adorando a Dios Mucha gente Llega a la iglesia Y se va Así como vino Pero hay otros Que llegan tristes Pero en su En su tristeza Hubo un patash Que cambió El veredicto Espiritual De su vida Hay gente Que llega a la iglesia Enferma Y la enfermedad Hizo un veredicto Espiritual Te vas a morir De cáncer Te vas a morir De leucemia Te vas a morir De altritis Te vas a morir De quien sabe que Pero en el servicio De repente En la alabanza Hubo un patash Donde sumó Un cambio Hermano De atmósfera Y Dios Cambió el veredicto Y en vez de decir Estás enfermo Estás sano Estás cautivo Estás libre Diga el pobre Diga el débil Y el que dice Que no puede Diga Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Ese es Una experiencia Patash Donde cambias El veredicto No yendo A la corte No yendo A la corte Suprema Pero yendo A una corte Más alta Y es en la gloria Y en la presencia De Dios Donde Dios Cambia Las temporadas Espirituales Y dice Grita Tendrá alguien Un grito En esta hora Mira ya estoy sintiendo Que voy a salir Bañado En este día Pero no importa Allá hay camisas De legacy Están en especial Ahora creo Alguien tiene Un grito De júbilo Ahora fíjense Alguien tendrá Un patash El Señor Nos habla Que quiere una iglesia Que sabe Alabarle El medio De la esterilidad El medio Del problema El medio De la situación El medio De la infertilidad En medio De las cosas Cuando no funcionan Y lo que Él se interesa Escuche bien Lo que le voy a decir Es que la iglesia No debe De permanecer Callada Es prohibido En el reino Permanecer callado Usted tiene que tener Un aleluya Un gloria a Dios Un a su nombre Un Dios es bueno Un algo ¿Por qué? Porque esas cosas Esas palabras Activan En el mundo espiritual Los cambios De veredictos Amado Esto es tremendo Oiga esto Entonces A mí me preocupa Una iglesia Callada A mí me preocupa Un hermano O una hermanita Callada Tú no puedes Estar callado Algunos le dijeron Oye ¿Qué onda contigo? Es que yo no puedo Callar Yo no puedo Callar De contar Lo que Dios Ha hecho Imagínese Ya los tenía Enfadados Hermano Una iglesia No puede Estar callada La iglesia Tradicional Religiosa Aleluya Pero una iglesia Que quiere Cambios Oiga hermano ¿Cómo? ¿Cómo? Mire Había un hombre En la Biblia Que estaba ciego No podía ver Hermano Imagínese usted Estar ciego De repente Él tenía un veredicto Sobre su vida Vas a Naciste ciego Vas a morir Ciego Estás ciego Nunca vas a poder ver Estás Perdóneme Estás tronado Papito Ya no vas a poder Tener la bendición De poder ver Con tus ojos Tienes ojos Pero no funcionan Tienes ojos Pero no ven nada Y ahí estaba ese hombre Pero de repente Oyó que Jesús Pasaba por allí Oiga esto ¿Y qué hizo él? ¿Usted cree que quedó Callado? Sabiendo que había Un hombre de Galilea Que estaba sanando A los enfermos Resucitando a los muertos Levantando a los paralíticos ¿Saben lo que sucedió Con él? Dijo Jesús Hijo de David Del misericordia De mí Patash Patash ¿Y saben lo que le decían? Le decían Cállate ¿Sí o no? Le decían Cállate ¿Y él ¿Qué hacía? Gritaba Jesús Se le salía La vena Esta hermano Y por acá Le salía Una vena En la frente Y decía Jesús Alguien que estaba A punto de irse A la tumba Ciego Alguien que estaba A punto de irse A la tumba Sin poder ver Alguien de irse A la tumba Hermano Sin sus sueños Realizados Yo puedo Usted le ha dado A algo A alguien Después que nunca Lo pudo tener Como lo aprecian Como lo cuidan Hermano Alguien que le ha costado Tener algo Ahora yo me imagino Ese hombre Después de haber Recibido la vista Oh yo no sé Cuántos negocios Se abrió Yo no sé hermano Cuántas empresas Formó Pero ese hombre Le aseguro Que no se fue A sentar Al lado del camino Después de recibir La vista Y yo vine a decirle A alguien En esta hora Hay un patás Hermano Espiritual Que Dios quiere Que salga De ti Al punto De cambiar El veredicto Mis hijos Dijeron Que iban a ser Drogadictos Pero Eso Tiene que ver Un patás En tu vida Que diga El diablo Es un mentiroso Y todos los demás También Reprendo Y cancelo Eso Amado hermano Usted tiene que entender Que el patás Espiritual Viene a cambiar Lo que era Un veredicto Para mal Dios lo volteó Para bien Hay quien dijo Eso José José Donde estás En el pozo Pero todavía Tengo mi visión Oiga eso Todavía tengo Un cántico José Donde estás En la En la prisión Pero todavía Le alabo Y le celebro Donde estás José Ahora estoy En el palacio Porque nunca Dejé De alabar Y celebrar A Dios Él cambió El veredicto De mi prisión Y me llevó De la prisión Al palacio Un rompimiento De atmósfera Con un sonido Fuerte Diga conmigo Sonido A ver Díganlo Más fuerte Sonido Sonido Un sonido Es la primera Indicación Que vas A escuchar Que algo Poderoso Está a punto De manifestarse Le decía A los hermanos Estábamos En Jerusalén En el monte Carmelo Y esto Y esto Y esto me lo Acuerdo Bien 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 Hermano Porque yo Decía Señor Si vamos A Israel Ay Señor Las guerras Ay y eso Como que uno Lo traía Porque estaba En un tiempo Difícil Aquellos que estuvieron Con nosotros Cuanto dicen Amén Estuvimos en Egipto Donde habían hermano De un lado Soldados Con matralletas Y del otro lado Soldados Con matralletas Egipto Y hermano Israel En la frontera Y nuestro guía Traía una nueve milímetros Señor Donde andamos Le decía Y estábamos En el monte Carmelo Viendo hermano Allí Tienen a un Elías Hermano Con la cabeza De un falso Profeta Hermano Y un cochillo De este lado Allá en el monte Carmelo Así está Entonces Estábamos allí Y de repente Yo empecé A decirle a mi esposa Que es ese ruido Y se oía Y bien fuerte Que se oyó Entonces Ese ruido Me hizo ver Hacia arriba Y cuando Volté Hacia arriba Miré hermano Unos fighter jets Que pasaron Dije La sangre De Cristo Pero lo primero Que oí Fue Porque después Del ruido Se Manifiesta Algo poderoso Déjeme darle Otro ejemplo Vivíamos Allá En Fullerton En la iglesia Cuando vivíamos En la iglesia Yo me había Acostumbrado Hermano Porque cada vez Que venía El tren Lo primero Que se oía Era el tren De lejos Entonces yo decía Bueno ahí viene El tren Pero lo segundo Que pasaba Era que del edificio Empezaba a temblar Empezaban las ventanas A moverse Todavía no Venía el tren Todavía no lo podía Ver Todavía no llegaba Pero primero Llega el sonido Y cuando llega El sonido El sonido Solamente viene A revelarte Que después Del sonido Algo poderoso Una máquina Poderosa Está a punto De manifestarse Yo te vine A decir En esta hora Que Dios Dijo Yo te Yo te crié Como instrumento Mío Y cada vez Que gritas Con júbilo Es solamente Para decirle Al diablo Que estoy a punto De llegar A yo no sé Si alguien Dice amén En esta hora Cada vez Que gritas Con júbilo Le estás Anunciando Al mundo Espiritual Que ya Va a llegar Papá A romper La cadena Por eso No pares De celebrar No pares De alabar Es más 30 segundos De alabanza Si quieres Ponerte de pie Ponte de pie Si quieres correr Corre Si quieres gritar Grita Pero alguien Tiene que celebrar Porque cuando Celebras Dios se manifiesta Vamos Vamos Diez segundos Más Diez segundos Más Algo viene Algo viene Algo viene Algo viene Algo viene Algo viene Elías Porque estás En el piso Es que puedo Oír El sonido De una gran Lluvia Que se aproxima Esto es poderoso Cuando oyes Que algo viene Prepárate Porque la manifestación Del poder de Dios Va Hermano A venir A manifestarse Alguien puede decir Amén En esta hora Dígale a su vecino Algo poderoso Viene detrás De tu alabanza Por eso Tu alabanza Tiene el poder De cambiar Veredictos Dígale 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 Por eso Tu alabanza Tiene el poder De cambiar Veredictos Oiga lo que Le voy a decir Oiga lo que Le voy a decir Pablo y Silas En la cárcel Atados de las manos Atados de los pies Encerrados en un calabozo Ahora que vamos a hacer Pues nada Mira como nos tiene El diablo Dijo Silas Pablo volteó Y le dijo Silas Por favor El diablo Nos amarró Las manos Los pies Nos encerró Pero el diablo Se le olvidó Amarrarnos la boca Y cuando ellos Empezaron a celebrar Y empezaron a gritar Las cadenas Se rompieron Los yugos Se pudrieron Las puertas Se abrieron ¿Por qué? Porque estaban Para morir En la mañana Pero su alabanza Les cambió El veredicto Cambia el veredicto Cámbialo Tu hijo No es un drogadicto Tu hijo No es un asesino Tú no naciste Para sufrir Celebrale Josafat estaba En la línea De la batalla Y Dios le dijo Señor Y él le dijo Señor ¿Qué vamos a hacer? La guerra Es demasiado fuerte Y hay muchos Más que nosotros Y Dios le habla A Josafat Y le dice Mira El veredicto En lo natural Dice Que vas a perder El veredicto En lo natural Dice Que vas a ser derrotado Pero hay algo Que te voy a enseñar Y es la llave De la alabanza Dice Que Dios le habló Y le dijo Paraos Y aquietaos Y ve la salvación De Jehová Sobre vosotros Porque no Nuestra la guerra Sino de Dios Y Josafat Y Josafat le dijo Señor Entonces ¿Qué hago? Mientras espero Y sabe lo que Dios Le dijo Solo alábame Solo celébrame Y cuando tú alabes Y celebres Ángeles Van a pelear La batalla Está por ti Cambia el veredicto Alguien diga Amén conmigo En esta hora No lo escucho Alguien diga Amén conmigo En esta hora Las murallas De Jericó No cayeron Con una iglesia Callada Ay, ay, ay Las murallas De Jericó La última vuelta No cayeron Con personas Pasivas A ver Que quiere Dios A ver Que pasa Dios Hermano A ver Que es lo que Dios Quiera Esas son palabras Hermano Que no tienen que Oiga Existir En su vocabulario Porque la voluntad De Dios Usted ya sabe Que es Está aquí escrito En el pacto Que Él hizo Él firmó Con la sangre Y dijo Vivirás Y no morirás Sanidad Y no enfermedad Te voy a levantar Te voy a bendecir Te voy a prosperar Y la Biblia dice Hermano Que esas murallas No cayeron Con una mentalidad De que a ver Si Dios Lo hace Separaron Firmes Dieron Siete Vueltas Y en la última Vuelta Gritaron Un patash Y lo que no Era conquistable Se convirtió Conquistable Lo que no era Para ellos Se convirtió Para ellos Lo que estaba Bien cerrado Ahora Estaba bien abierto No me está oyendo En esta hora Usted Cambia el veredicto Cambia el veredicto Alabanza Que cambia El veredicto Ezequiel Que miras Miro huesos secos Señor Están secos Ya se murieron Ya se comió La carne Las aves del cielo Ya no podemos Con esto Está seca La cosa Es más Cada hueso Se movió De su hueso Están desparramados Por donde quiera Hay cosas Que parecen Imposibilidades Para el ser humano Es imposible Que esto suceda Es imposible Que esto pase Es imposible Y Dios le dice Yo no quiero Que me digas Que es posible Que no es posible Para ti Que miras Huesos secos Vivirán estos huesos Ezequiel Oh tú lo sabes Señor Yo no lo sé Para que me preguntas A mí Señor Si estoy viendo Que la cosa aquí Está difícil Y el Señor Le dice Ezequiel Si Señor Quiero que profetices A estos huesos Quiero que hagas Un sonido profético Que cambie La atmósfera Que cambie La temporada Que el veredicto Que ya fue establecido Y que dice Que ya no vas a poder De repente Se va a cambiar Y el enemigo Va a tener que poner El enemigo Todo lo que robó En su lugar Yo no sé usted Pero yo le estoy hablando A alguien que cree En un Dios De restauración Pero también De restitución Me lo restauraron Pero también Me lo van a pagar Siete veces más Porque el diablo Fue descubierto Alguien me está oyendo En esta hora No solamente Dios Me va a restaurar Mi matrimonio Pero lo va a hacer Pero lo va a hacer Siete veces mejores Que como me encontró El Señor Restauración Y restitución Ya estoy por terminar Oiga Y él empezó A profetizar Empezó a profetizar Empezó a profetizar Y mientras Y mientras él Hacía ruido De profecías Mientras él Profetizaba En el mundo espiritual Los huesos Empezaron a Conectar Con su hueso Hermano Allí no hubo Ninguna Equivocación Los huesos Regresaron A su lugar Hermano Regresaron A su lugar Déjame profetizarle Hay cosas Que aparentemente Se perdieron Pero el Señor Dice Mientras empieces A profetizar Este domingo Por la tarde Yo te digo Hermano Que van a Esta semana A regresar A su lugar Van a regresar A su lugar Temporadas Proféticas Diga conmigo Temporadas Proféticas Actos Proféticos Ay, ay, ay Uh El ruido El ruido Del Espíritu Santo Y se oyó Un fuerte Ruido En la entrada Triunfal Del Espíritu Santo A la tierra Empezó Con un fuerte Ruido Después del ruido Entró El Espíritu Santo Ya llegué Y dice Que puso Como llamas De fuego Sobre las cabezas De 120 Que estaban En el aposento Alto Y todos Hablaban En lenguas Y hablaban Maravillas De Dios Una iglesia Que no puede Callar Una iglesia Que tiene que Tener boca Una iglesia Que le dijeron He aquí Dios mando Como ovejas Entre lobos Pero en el reino La oveja Es más peligrosa Que el lobo Del mundo espiritual Usted tiene que entender Su postura Quien es usted Su identidad Diga el débil Y el que no puede Diga Nos han dado El poder De la creatividad De nuestra boca Me da permiso En esta hora Para terminar Usted es producto De lo que sale De su boca Lo voy a repetir Usted es producto De lo que sale De su boca Deje de decir Que está enfermo Deje de decir Esta es mi enfermedad Deje de decir Este es mi problema No se adueñe De ningún problema Usted tiene que salir De su boca Hay victoria Hay sanidad Hay triunfo Que el sonido Del reino De Dios Salga de su vida Y que el poder De Dios Se mueva De una manera Poderosa Y de una manera Especial David dijo Bendeciré a Jehová Ayúdeme En todo tiempo En los tiempos buenos Hay gente que viene A la iglesia Yo no puedo Alabar a Dios Porque estoy pasando Un tiempo muy difícil Que culpa tiene Dios Dios es digno De tu alabanza Pases momentos Difíciles o no A Él hay que darle Gloria Mire lo que dijo David Oiga David dijo Bendeciré A Jehová En todo tiempo En las buenas Le bendeciré En las malas Le bendeciré En el momento difícil Le bendeciré En el momento bueno Le celebraré Cuando no entiendo Le daré gloria Cuando si entiendo Le daré gloria Cuando se levante Contra mí Voy a remolinear Cuando no se levante Contra mí Voy a remolinear Alguien dele Gloria al Rey